Bugs que tal vez no conocías de Clash Royale ¿Sabías que antes podías jugar con solo una carta? Bueno, en el 2020 había un bug en 2 contra 2 que te permitía jugar con solo una carta. No importaba que carta fuera. Tenías que jugar una partida, y ganar o perder, eso no importaba. Luego, al final del juego el otro jugador tenía que pedir jugar otra partida y al mismo tiempo se salía, mientras tanto en otro esperaba a que su compañero se cambiara de mazo. Luego de eso aceptaba la partida, y tenías una carta en tu mazo. También estaba el bug de la Torre Infierno en la Torre de Coronas. Se hacía llenando tu lado de la arena de estructuras, y al no haber lugar, la Infierno se iba al otro lado de la arena, dándole a la Torre.